¡Hola! ¿Cómo están? Soy Drummerhead y hoy vamos a arrancar a ver Floats. La propiedad CSS Float que nos sirve mucho para hacer layouts en nuestro documento. Vamos a ver primero que nada un poco de Float en su caso de uso más básico. Y en realidad uno de los motivos por los cuales Float fue creado. Hay un caso de uso que ha pasado desde tiempos inmemoriales, desde diarios, en el que vos tenés un cuerpo de texto y tenés algo como esto, un figure o una imagen, o algo que está hacia un costado, como están viendo de esta forma. Este es el documento que habíamos visto antes, en el que habíamos flotado esto, que yo no expliqué mucho cómo es que esto sucedía, pero bueno, ahora vamos a hacerlo. Esto es un elemento que está flotado hacia la derecha. ¿Qué pasa? Vamos a ponerles unos colores de fondo más explícitos para que veamos bien qué es lo que sucede. Cuando un elemento flota, lo primero que sucede es que cualquier display block o display inline, cualquier atributo display que esté activado en el elemento, se va. Es decir, tiene precedencia el atributo float por encima del atributo display y cualquiera de sus valores. Es decir que, poner los dos a la vez es al pedo y cuando uno flota algo pasa por arriba su forma de display. Entonces, vamos a sacar el float a esto a ver qué haría por defecto. Si esto fuese simplemente un elemento de bloque que está ahí existiendo en la vida, él, este, porque figure creo que por defecto es un elemento de bloque. Vamos a explicitar que sea de bloque entonces, display block, así estamos seguros de lo que hacemos. Acá hay un elemento de bloque, un elemento P, acá hay otro elemento de bloque, figure, y acá hay otro P y sigue la vida. Ahora, cuando yo floto este elemento, por ejemplo, hacia la derecha, vamos a hacer un poco más despacio, hacia la derecha. Lo que sucede es que este elemento, si lo floto a la derecha, va a ir lo más a la derecha que pueda, se va a quedar ahí, y si hay un elemento de bloque debajo de él, este elemento lo que va a hacer es subir, quedarse a la misma altura que mi elemento flotado. Y todo su contenido de texto, y no solamente contenido de texto, contenido en general, excepto que tenga ciertos atributos, va a empezar a fluir alrededor de nuestro elemento flotado. Este es el propósito original de los elementos flotados. Tener algo que pueda estar de un lado al costado y que tenga el texto y que fluya. Este elemento puede flotar hacia la derecha, float right, o puede flotar hacia la izquierda, float left. Acá no queda tan bien porque los márgenes los habíamos hecho de tal forma que quedara mejor para la izquierda. Este es el equivalente, no. Margin te va a atacar y te voy a sacarle este de acá. Este, ya. Float left es igual que float right, nada más que para el otro lado. Es decir, mantiene las mismas reglas. El elemento stp se colapsa hacia arriba y todo su contenido de texto fluye alrededor del elemento flotado. Entender floats al principio es bastante complicado. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando floats y yo me confundía. Como que yo quería ponerle el atributo de flotado al elemento p y no al elemento figure. Porque claro, es como que yo veía el elemento afectado como el flotado, pero no. El elemento que flota es este. Y el orden del código es importante también. El elemento figure va antes del elemento p. Es decir, si yo quiero que este texto, que este elemento figure esté incrustado en este texto, el elemento figure tiene que venir antes del elemento p. Y ahí lo flotamos y queda de esta forma. Esto es uno de los casos de uso de flotar algo. Pero flotar también puede ser utilizado para generar columnas, para generar diferentes áreas. Como habíamos visto anteriormente en los ejemplos wireframes. Vamos a ver uno de esos ejemplos. Vamos a ver este ejemplo en el que tenemos una estructura básica con un header, un contenido básico y un sidebar. Vamos a ver el código, primero que nada, relacionado a esto. Tenemos un stylesheet con un basic styling que es unos colores y eso. Y después float.css que es realmente el archivo relacionado a esto. Acá tenemos algo que no habíamos visto antes. Tenemos dos links de stylesheets. Este... Primero se van a aplicar los estilos del elemento link para el stylesheet que esté primero. Y después se van a aplicar los elementos... Después se van a aplicar las propiedades, los cambios que haga el stylesheet que viene después. Y cuanto más después esté linkeado el stylesheet, más precedencia... Suena raro, ¿no? Porque precedencia suena como que es antes, ¿no? Pero más fuerza van a tener los atributos que estén en este archivo. Por ejemplo, si yo acá le digo al body, background color red. Pero acá digo body, background color yellow, como este vino después. Y los selectores tienen el mismo poder, los dos, son dos selectores de elemento. El segundo va a ganar. Si el primero fuese body, id, jorge. Y el body tiene esa id. Y este solamente es body. Gana este por otro motivo. Porque el selector tiene más poder porque es un selector de id. No hemos hablado de eso y probablemente hable en otro capítulo. Pero no sé si le voy a tocar el tema tampoco porque es muy psicodélico. Bueno, tenemos un elemento header, un elemento main. Este lo podemos borrar con un título y un contenido de texto ahí aleatorio. Y un elemento aside y después un elemento footer. Uno atrás del otro. Así, como si nada. Y después el código relacionado al layout es muy sencillo. Tenemos este... Un poquito más grande. A header, main, aside y footer le doy un padding de 1.5%. Está en porcentajes esto. Notan que tengo varios selectores de elemento separados por comas. El último no tiene una coma y es como normalmente vemos los selectores. Esto quiere decir que lo que contenga el bloque CSS que está acá. Lo que contenga este bloque es aplicado a los cuatro a la vez. Es una forma útil de optimizar. Porque yo podría hacer header, brackets, padding 1.5. Después otro. Main, padding 1.5. Aside, padding 1.5. Footer, padding 1.5. En vez de hacer eso que es un desperdicio de tiempo. Eso no es dry. Es un concepto de dry, don't repeat yourself. En vez de hacer eso pongo comas. Lo separo por comas y les aplico a todos esto a la vez. Al header no lo modifico después en particular de ninguna forma. A main lo floto hacia la izquierda y le doy un ancho en porcentajes de un 66%. Y al aside también lo floto hacia la izquierda y le doy un ancho en porcentajes del 28%. Al elemento footer, el elemento que si recordamos tenemos main, tenemos aside, tenemos footer. Al elemento footer, al último elemento le ponemos clear both. Y ahora vamos a ver que hace este clear both tan nuevo e inesperado. Tenemos estos elementos. Tenemos el elemento header, al cual solamente tiene un padding particular. Y el elemento main que tiene un ancho de 66% y está flotado hacia la izquierda. Y el elemento side que también está flotado hacia la izquierda y tiene un ancho de 28%. Y el elemento footer que tiene un clear both. Bien. Primero. Porcentajes. Porcentajes y la suma de estos porcentajes. Estos dos elementos pueden coexistir así uno al lado del otro tan alegremente. Porque la suma de los porcentajes da. Es decir, todo suma 100%. Si sumase más de 100% pasaría esto. Por ejemplo, si main fuese un 67% no habría espacio suficiente para que entrasen estos elementos flotados un alegremente al traer el otro. Entonces el otro flotado elemento como que cae. Se cae para abajo. Pero no es el caso. Ahora. 66 más 28 no es 100. Es menos de 100. No sé cuánto es pero es menos. ¿Qué está pasando acá? Como habíamos visto antes. En el modelo de caja por defecto. No es solamente el... No solamente el ancho del elemento que tiene en cuenta cuánto espacio ocupa algo. Sino que el ancho más el padding más los bordes. En este caso estos elementos no tienen bordes. Simplemente tienen un color de fondo. Pero si sumamos 1.5 de izquierda. Más 66. Más 1.5 de derecha. Más 1.5 de izquierda. Más 28. Más 1.5 de derecha. Eso sí suma 100. Entonces por eso es que esto funga. Entonces el ancho de los dos suma 100%. Están flotados hacia la izquierda. Y el footer tiene una particularidad. Tiene clear both. ¿Qué pasa? Ustedes recuerdan este caso, ¿no? En el que esto está flotado hacia la izquierda. Y después este elemento de bloque colapsa hacia arriba. ¿No? Y sus contenidos fluyen libremente. En este caso esto es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que pase esto en este caso. En este caso no queremos que pase eso. Si no le pusiésemos el clear both. Pasaría eso. Acá le estoy desalvitando clear both. Y lo que pasa es que el footer se colapsa. El footer colapsa de una forma completamente para arriba. Y el contenido que queda se mete en el huequito que puede. ¿Me entendés? Que es ahí abajo. Como nosotros no queremos que pase esto. Le ponemos el atributo clear. Que es the both. Clear both es una forma de decir. ¿Sabes qué? Ustedes pueden estar flotados. A mí no me importa. Yo no voy a ser afectado por sus flotamientos. Vayan a flotar a otro lado. Yo voy a quedarme acá pronto. Como si no pasara nada. Eso es el atributo clear both. Tenemos tanto both como left. Como right. Que es solamente. No voy a ser afectado por elementos que estén flotados hacia la izquierda. Y el otro es. No voy a ser flotado por elementos que están flotados hacia la derecha. Tienen casos de uso más particulares. Generalmente. Lo más normal de entender es clear both. Clear both es este. Porque both. Both left no right. Entonces clear both es tipo. No. Yo no le voy a dar guardar a los floats. No me jodan. Bien. Si nosotros quisiésemos por ejemplo separar estas dos columnas. Podríamos a main agregarle un margin. Margin. Eh. No. En porcentajes. En porcentajes. En porcentajes. Agregamos margin. Se pudre todo. Porque si le agrego un margin de 1% esto suma 101%. Entonces tendría que disminuirle. El tamaño a la side. Para que entre. Que ahí entre. Otra cosa que yo puedo hacer. En vez de flotar los dos a la izquierda. Y agregarle un margin al primero. Vamos a sacarle este margin. En cual caso. Ya que el pibe se viene para acá. Porque no hay margin. Es decir. Lo que puedo hacer por ejemplo. Es al aside. Flotarlo hacia la derecha. Si lo flotar hacia la derecha. Eh. Pasa lo mismo. Este. No. No pasa lo mismo. Lo que sucede es que. En vez de los dos. Estaba piqui piqui. ¿Entendés? Este piqui. Y este por acá. Entonces. El margin entre comillas. O esa separación. Pasa de forma automática. Porque este. Quiere hacia la izquierda. Y este quiere hacia la derecha. Y footer. Está. Es este. Es suiza. Viste. No se mete en el tema de los floats. Porque tiene clear both. Si yo le sacase a clear both. Ven como se quiere. Se quiere meter ahí. En el lugarcito que tiene. Pobre. Porque está. Acá. Es lo que él hace. Viste. Los elementos flotados. Se van del flow. En cierta forma. Se van del flow. Porque siguen ocupando espacio. Pero los elementos que vienen después. Se colapsan. Y el contenido. Ahí si se adapta. Al espacio que los elementos flotados. Están. Ocupando. Como dije. Al principio. Entender los floats. Es un poquito complicado. Y no es. No es intuitivo. No es para nada intuitivo. El tema de los floats. Pero están ahí. Hay que usarlos. Y hay que entenderlos. Bien. Entonces. Este. Una cosa que es particular. Es que. Como están. Todos los anchos. Dados en porcentajes. Esto. Es. Libremente. Resizeable. Es libremente. Se adapta. A cualquier ancho de ventana. Lo cual. Es muy buena gente. De hecho. Si nosotros. No quisiésemos. Este. Tener esto así. Decís. Porque tipo. De hecho. Eso no me gusta. Bueno. Podríamos hacer. Este. Algo un poco. Mala gente. Rapper. El clásico. Rapper. Que la verdad. Que no se usa más. Porque ahora. Yo les voy a mostrar. La otra forma. De hacerlo. Pero es fácil. Entender. Un elemento. Todo. One div. To hold them all. Este. Esto se usaba. Mucho antes. Tener un div. Que agarrase. De toda la página. Entonces. Después. Acá. Ya que se. El wrapper. Le pongo. Ya. Lo estoy. Lo estoy. No invocando. Width. Max width. Vamos a poner. Max width. Width. 52 ems. Y. Margin. Zero auto. Que con cero auto. Se centra. Vamos a ponerle un poco más. Un em auto. Un em. Arriba abajo. Auto. Derecha izquierda. Auto. Significa. Si tienes un ancho dado. Un auto. Se centra. Ahora vamos a ver como queda. Pimba. Ven que acá. Está todo metido. Dentro de un wrapper. Y. Head my side footer. Cosa. Este. Y como tiene. Max width. En vez de width. Explicito. Seguimos. Pudiendo. Ser capaces. De disfrutar. La capacidad. De estos elementos. De achicarse. Porque están hechos. Con porcentajes. Sus anchos. Están. Dados. En porcentajes. Y porcentajes. Es porcentajes. Según el padre. Es decir. Porcentajes. Es decir. Quien es 100%. Que significa 100%. 100% significa. El ancho del padre. Como header. Main. Aside. Footer. Estaban en el body. Originalmente. Tomaban como 100% el tamaño del body. Ahora están adentro de un. Elemento wrapper. Entonces toman como 100% el ancho de estos wrappers. Si yo le aumento el tamaño de estos wrappers. Ellos se adaptan. Porque 100% cambia el significado. ¿No? Es decir. No es que 100% cambie el significado. Este. El ancho. El ancho absoluto. El ancho. El valor del ancho de algo. Cambia. Está. No se entiende lo que quise. Pero sí. Pero está. Creo que esto intuitivamente se entiende. Vamos a ver. Otro caso de uso. Otra forma. Otra cosa que nosotros querríamos hacer con floats. Por ejemplo. Eh. Queremos. Este. Tener. Otra columna. Pero queremos que tenga un ancho fijo. Pero. Queremos que. Eh. El elemento principal de contenido. Tenga un ancho fluido. Este sería el caso. Por ejemplo. Se dan cuenta que el sidebar se queda quietito ahí. No. No se cambia. Eh. Pero. Nuestro contenido. Si se adapta. A. Cambios. En el viewport. Como haríamos esto. Este es el segundo caso. Tenemos. El mismo HTML. Header. Aside. Main. Footer. No es exactamente el mismo. Porque el aside. Viene antes. En el código. Que el main. Este. A diferencia de antes. En el que aside. Este. Estaba después. Y después. En float. Header. Side. Footer. Padding. En este caso. Header. No le hacemos nada. Al aside. Le hacemos. Float. Left. Y. Un ancho fijo. En Ems. Y. A main. No lo flotamos. Dejamos que simplemente sea un elemento de bloque. Y le damos un margen. De izquierda. De 24 Ems. Y. Footer. Lo seguimos clineando. Vamos a ver un poquito como es el tema. Este elemento si esta flotado. Esta flotado. Para la izquierda. Con un ancho fijo. De 20 Ems. Es decir. Fijo. Pero que se podría adaptar. Por ejemplo. Si al body. Yo le aumento la cantidad de Ems. Font. Size. Un em. Tiki. 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 Se adapta. Es decir. Pero he fijo. Del punto de vista. Que. No se adapta. Al ancho del viewport. Tenemos este elemento. Que tiene un ancho. En Ems. Y. Después tenemos main. Después tenemos main. Que no esta. Eh. No esta flotado. Lo único que tiene. Es un margen. De izquierda. Es decir. Yo en vez de poner esto. Podría haber puesto. Margin left. Y un solo valor. Eh. Tiene un margin de izquierda. Que es igual. Que la suma del ancho. Y del padding. De este elemento de acá. Entonces. Como es igual. El loco lo que hace. Es. Quedarse ahí. Quieto en su lugar. Entonces. Este es el mismo principio. De antes. El elemento flotado. Flota por un costado. Y después. El elemento de bloque. Que viene después. Colapsa. Y trata de que su contenido. Se adapte. Pero como se colapsa. Y nosotros le damos. Un ancho explícito. Digo. Un ancho explícito. Perdón. Un margen de izquierda. Se colapsa. Y aparte. Se va para el costado. ¿Me entiendes? Entonces. Se va del flow. Del otro pibe. Si yo. A este elemento main. Por ejemplo. Se va a ir disminuyéndolo. De a poquito. Se dan cuenta. Que pasa. Gualquier cosa. Porque como que. Se esta colapsando. Pero no sabe. Ni donde poner las cosas. No se. La verdad. Que hasta mi. Me asombra. Que este haciendo eso. Porque yo esperaba. Que hiciera otra cosa diferente. Pero bueno. El esta haciendo esto. Este. Los floats. Pueden ser. Completamente. Así. Que hacen cosas. Que no te las esperas. Pero bueno. Si de esta forma. Por lo menos. La funca. Yo lo disminuyese acá. Yo lo que esperaba. Era que page title. Y just content. Se quedasen acá. No que se fueran para ahí. No se. Por que se están yendo para ahí. Pero de que si pasara esto. De que el texto fluyese. Y vaya para acá. Y caiga para acá. Cosa que nosotros. No es lo que nosotros queremos. No. Y bueno. Y como siempre. El. El footer que viene después. Tiene un clear both. Si lo sacásemos. Pasarían cosas. Que no están buenas. Bueno. No pasa tanto. No pasan tantas cosas malas. Porque el clear both. Este. Porque acá hay un elemento. Que esta si posicionado. Entonces. Se topan entre ellos. Pero si este elemento float. Tuviese más altura. Por ejemplo. Ah. Ahí si. Pasarían. Cosas. Que no. Queremos que pasen. Porque ese es el tema. No. Es decir. A veces uno dice. Ah. Esto está mal. Es decir. Muchas veces lo que pasa. En realidad es que. Las cosas están pasando. Como tienen que pasar. Pero no son lo que uno quiere que pase. No es que esté mal. Es decir. Los elementos están siguiendo las reglas. Las reglas dadas. El tema es que nosotros. Les estamos diciendo. Los elementos que hagan cosas. Que no son las que queremos que hagan. Vamos a ver. Una forma mejor. De controlar. De hacer este caso. En este caso. En el que teníamos. Dos elementos flotados. Y el último. Lo teníamos. Este. Con un clear float. Vamos a ver. Una forma mejor. O por lo menos. Que yo consiguiera mejor. De hacer esto. Tenemos el mismo caso. Tenemos dos elementos. El contenido principal. Y un footer. Que están flotados. No. Que cambia acá. Vamos a ver el código. Tenemos el mismo documento. Tenemos el header. Tenemos un div id content. Que la verdad que. El id de este elemento. No es necesariamente. El mejor nombre. Pero. Tenemos después. El elemento main. El elemento aside. Termina el div content. Y sigue el footer. Lo más importante. De llevarse de acá. Es que. Los dos elementos flotados. Están contenidos. Por un elemento de bloque. Y esto nos ayuda. Vamos a ver. En realidad. El CSS. Que tenemos acá. Tenemos. Header. Main aside. El id footer. Con un padding de 1.5. ¿No? El header. Que no nos importa. Y acá tenemos. Algo particular. Que no habíamos visto antes. Este. El elemento. Que tiene un id content. Usando pseudo selectores. Propiedad content. Display table. Y un pseudo selector de after. Con clear both. Lo que hacemos es. Contener. Todos los elementos flotados. Que estén adentro. De ese elemento. Esto que está acá. Hagan de cuenta. Que es magia. Ni siquiera tienen por qué. Preocuparse. En entenderlo. Porque acá estamos viendo. Seudo selectores. Que son algo. Relativamente avanzado. Que son para agregar contenido. Adelante. O después. De un elemento. Sin que necesariamente. Ese contenido está en el HTML. Es algo avanzado. Que no. No es algo que. Wow. Tengo que saber esto. Si no. No puedo hacer un sitio. No. A la izquierda. Con un ancho de 70. Y el elemento left. Que es. Elemento side. Que está flotado hacia la izquierda. Con un ancho de 30. Entonces. Acá tenemos. Este que está flotado a la izquierda. Este que está flotado a la izquierda. El elemento content. Con esto. Que es. Lo que es. Con un clear fix. Y lo bueno de esto. Que el elemento footer. No tiene que tener. Closer pose. Ni nada. El elemento footer. Puede simplemente. Ser un elemento. Y seguir existiendo. Por qué es mejor hacer esto. Que. tener dos elementos tirados, flotados y después al otro que le sigue ponerle un clear a este both, porque de esta forma nosotros no dependemos de, no depende el elemento que esté adelante o después o lo que sea para que el layout esté correcto es decir, no tenemos que andar preocupándonos de que footer tenga un clear both ¿qué pasa si antes del footer yo decido poner más contenido? ah, le voy a tener que poner un clear both a ese contenido entonces no es modular, no está contenido, ¿entendés? de esta forma al tener yo un elemento que tiene esto y que tengo dos elementos flotados esto está autocontenido yo a esto lo puedo copiar y mover de lugar para otro lado y la cosa va a seguir funcionando por lo menos no van a pasar side effects inesperados porque yo de la otra forma tengo que estar siempre dependiendo de que el elemento que venga después tenga un clear both ¿qué lo puedo hacer? hay un pseudo selector combinando un wild card con un símbolo de más podría hacerlo pero pero también puede afectar al layout de formas inesperadas hacer eso entonces esto está bueno porque está autocontenido entonces una forma de pensarlo es que cada vez que yo quiero flotar cosas tengo que contenerlas en un elemento que tenga este clear fix como se dice de alguna forma yo en este caso estoy agregándosele directamente al elemento ID yo lo que podría hacer por ejemplo es cambiar content por fix convertir en una clase y después reutilizar esta clase después lo que tendría que hacer es agregarle acá al content la clase clear fix esto también va a andar estoy moviendo en vez de decirle al ID que se fixe le estoy creando una clase clear fix que después le tendría que agregar a cada elemento que yo quiero que tenga flotadas cosas adentro y que no se vaya todo al carajo ¿cuál de las dos usar? depende de cada uno yo en particular no me gusta usar una clase que esté revelando detalles de implementación porque el hecho de que tenga una clase clear fix es simplemente para uno solucionar un problema que está relacionado al layout y a HTML y CSS es decir como que no tiene sentido semántico yo generalmente prefiero agarrar y usando SAS o alguna cosa de estas extender la clase clear fix que se le agrega a cada uno de los elementos o lo más parecido es simplemente hacer como hacíamos acá a cada uno que yo necesite que tenga esa clase le voy poniendo comas y agregándolos si es algo que uno quiere hacer a mano esto va en cada uno este la perfección es el enemigo de lo bueno dicen uno puede tratar de tener un HTML puro ¿me entendés? y perfecto o de ser un poco más pragmático y de decir bueno, está esto no va a ser ideal pero hay que hacer las cosas para adelante y funciona bastante bien entonces si agregar una clase clear fix a elementos o hacer lo anterior va en cada uno capaz que al principio lo más fácil es simplemente crear una clase clear fix y agregarla a mano una cosa de la que no hablé antes y tendría que haber hablado acá es cambios vamos a usar este ejemplo porque yo tenía el código pronto para esto pero no lo hice ¿se acuerdan que yo les había dicho que acá tenemos el elemento main y el elemento aside y de que main tiene un ancho de 66% y aside tiene un ancho de 28% y que tenemos que ir sumando los paddings y el contenido y el padding de acá y el padding de acá y el contenido y el padding de acá para que todo sume 100% hay una forma de hacer que esto cambie su comportamiento y que se nos simplifique un poco los cálculos de porcentajes es decir vamos a modificar como el box model se comporte esto lo conseguimos con bueno esto es un comentario de CSS vamos a descomentarlo borrando los cositines esto se logra con este atributo box sizing border box hagan de cuenta que estos de acá no existen box sizing border box esto modifica la forma en que el box model funciona acá incluso lo que estoy usando es un universal selector el asterisco significa matchea cualquier cosa independientemente de que elemento sea o que clase tenga o que ID tenga los universal selector también los podemos combinar con selectores de elementos para decir cualquier cosa que esté dentro de tal que otra cosa pero el universal selector agarramos y le aplicamos a todo que cambie la forma en que su box model reacciona si bien esto puede parecer un poco exagerado tipo wow así así como puff hay muchos frameworks que lo están usando esto de esta forma por ejemplo creo que tanto bootstrap como zurb foundation que son dos frameworks bastante los dos más usados frameworks de frontend por lo menos de HTML y CSS porque puede haber framework frontend de javascript también son cosas diferentes usan este paradigma de aplicarle a todo este tipo de box model y es bastante útil para hacer cierto tipo de calculaciones por ejemplo yo descomente esto y enseguida como que las cosas cambiaron tipo ¿qué pasó acá? bien lo que pasó acá es que ahora la forma de calcularse nuestro ancho vamos a sacar el elemento wrapper o por lo menos vamos a aumentarle el ancho max width width out la calculación de los anchos cambió ahora lo que pasa es que de borde a borde el ancho que nosotros le demos a algo es eso y todo lo que sea anchos de borde y anchos de padding se van restando hacia adentro entonces si yo a main le pongo un ancho de un 70% y 70 más 30 100 y yo a la side le pongo un ancho de un 30% esto anda pero ¿qué pasa ahora? yo le aumento el padding y se me rompe todo no no se me rompe todo porque lo resta hacia adentro como quien dice es decir del borde al borde el ancho va a ser ese el ancho que yo le asigne si hay bordes o paddings se van restando como quien dice el ancho total y van como que se van metiéndose adentro ¿no? entonces pasan cosas como estas que son muy útiles y es muy útil también porque si yo estoy trabajando con porcentajes y quiero que estos estos amitikis tengan borde yo si a este le doy un borde de unem por ejemplo solid red por darle algo exagerado esto funciona ¿no? ¿por qué funciona? bueno primero que nada tengo que decir un detalle los bordes no se pueden asignar con unidades de porcentaje yo no le puedo poner algo border 1% no anda y hasta se fue los bordes no se pueden asignar con unidades de porcentaje entonces si yo quiero hacer un sistema como el que había hecho antes en el que voy sumando borde padding porque el modelo caja por defecto hace eso te suma el borde te suma el padding el contenido todo eso y el borde yo no lo puedo asignar con porcentajes voy a tener problemas y las cosas se van a romper y ahora les voy a mostrar como voy a ir para atrás voy a comentar esto voy a ver el ejemplo que teníamos antes voy a sacar el elemento wrapper este porque porque si tenemos este caso en el que tenemos porcentajes entonces yo vengo a estos dos a todos les agrego un borde ¿no? border este dos píxeles solid gray ¿no? uh se me cayó claro porque le agrego el borde tan importa yo vengo a la side y le disminuzco el porcentaje ahí hasta que quede bien ¿no? ahí quedó bien anda después de todo que me está diciendo este pibe que los bordes no se puede esto va a andar pero no va a ser no se va a poder adaptar a cualquier ancho yo lo empiezo a chicar y ya se rompe ¿por qué? porque un píxel es un píxel o un em por ejemplo vamos a usar ems para que sea punto de un em estos tamaños no se adaptan según el ancho del padre entonces siempre va a llegar un punto en el que la suma de todos los anchos va a ser mayor que 100% porque un em o punto un em o un píxel no va a ir cambiando según el ancho del padre entonces va a llegar un punto en el que esos bordes tendrían que ser más chicos que un em para que funque la cosa y de la misma forma en el caso contrario imagínense que yo hubiese hecho todo para que funcione hacia acá por ejemplo entonces no ahí se ve fenomenal en el caso contrario si yo aumentase el ancho de esta ventana se dan cuenta que va apareciendo un espacio acá en blanco porque de la misma forma que no es achica tampoco es agranda entonces no da para llenar todo ese es un gran problema con usar anchos en porcentaje y tratar de tener bordes en nuestras columnas gracias a este atributo del box sizing lo que nosotros conseguimos es que ese problema no se presente porque podemos tener bordes en tamaños que no sean porcentajes pero no importa porque crecen para adentro entonces volvemos a ponerle al mine un porcentaje de 70 por ejemplo y al aside un porcentaje de 30 y estos amigos pueden tener perfectamente bordes con un border de .1m solid gray y anda todo bien porque crece para adentro y se adapta a todos los anchos es decir que si a ustedes les resulta confuso pensar en términos del modelo de caja del modelo de caja por defecto pueden simplemente usar este atributo box sizing con un wild card con un universal selector como este para no tener que pensar en eso eso depende de ustedes pueden llegar a tener problemas si usan plugins o si usan algún tipo de código externo que dependa de tener un modelo de caja por defecto en ese caso pueden seleccionar el padre de esos elementos y ponerle box box sizing ¿cuál es el otro? content box box sizing puede tener tres propiedades diferentes no si tres valores diferentes content box que es el valor por defecto de la forma en que por defecto reacciona la psicodelia border box que es lo que habíamos visto antes y padding box que honestamente creo que no sirve para nada es como el anterior pero no tiene en cuenta el borde va hasta el padding nunca lo había usado y tampoco considero que haya ningún caso de uso en el que sea útil así que en realidad tenemos content box que es como para volver a lo normal si tenemos alguna especie de widget que traigamos de ahí de otro lado ya que se estás usando jquery estás metiendo un plugin de jquery y y el el código html y css de ese widget depende de tener un modelo de caja por defecto podríamos seleccionarlo y ponerle box sizing por content box o si no por dotbox que es la más usada ahora ¿qué pasa con esto de webkit y mods y ms que me estás encajando el ms no va bueno vamos a ponerlo igual estos son vendor vendor selectors va más que vendor selectors son vendor specific selectors este vendor son los las empresas que están detrás de crear cada uno de los browsers ¿no? webkit es el engine de chrome y de safari porque vos tenés los browsers más utilizados que son chrome safari opera firefox y internet explorer tienen engines como quien dice es el engine que está por detrás firefox tiene gecko firefox y bueno la suite firefox tiene gecko thunderbird tiene gecko no sé kemonkey también tiene gecko bueno safari y chrome tienen el engine de webkit internet explorer tiene el engine de trident opera solía tener un engine aparte pero hace relativamente poco se pasó para webkit así que bueno chrome safari y opera tienen engine webkit y firefox tiene engine gecko y internet explorer tiene trident entonces hay ciertos ciertas propiedades ss que son relativamente nuevas entonces no hay un estándar definido todavía para ellas entonces la forma en que uno puede llegar a usarlas es repitiéndola varias veces con diferentes prefixes prefijos que están relacionados al vendor hay una gran discusión de por qué esto se hace y de por qué cuál es el motivo por detrás en este caso por ejemplo estas cuatro todas reacciones de la misma forma pero vos podés llegar a tener vendors que implementen una propiedad relativamente nueva de formas diferentes entonces hasta que no se estandarice es mejor usar estos estos perfijos mágicos entonces está main float left width 66% margin right que se los podría haber agregado está fenomenal bueno entonces ya vimos float utilizado simplemente para hacer como que el texto se vaya para acá y que fluya alrededor del texto como podemos hacer columnas también vimos el tema de box sizing que es bastante importante y es algo que yo estoy usando acá en este caso en este caso en el cual tenemos un elemento de contenido y main y aside otro caso por ejemplo con elementos flotados es simplemente tener muchos elementos flotados uno al lado del otro vamos a sacar esto porque no nos aporta nada un caso como este por ejemplo ah una cosa que es importante con los elementos flotados los elementos los elementos flotados por defecto su ancho si no le explicitamos si no le ponemos un atributo width al elemento un elemento que está flotado trata de ser el ancho del contenido que tenga como que se trata de adaptar al contenido si es una imagen por ejemplo un elemento de imagen que tiene un ancho y un alto explícito por defecto se adapta al ancho de la imagen si no pueden pasar cosas inesperadas por eso cuando estábamos nosotros haciendo este ejemplo y estábamos arrancando y esto no tenía un ancho pasaba algo como esto porque el texto por defecto se trata de expander y se adapta al ancho de eso entonces es importante en general excepto que nosotros querramos por algún motivo que a los elementos flotados le damos un ancho explícito no necesariamente un alto porque el alto se puede perfectamente adaptar al contenido como en este caso se dan cuenta como modifica su alto según los altos de línea que hayan que están definidas por el ancho disponible para que el texto exista bien no acá por ejemplo tenemos un caso en el que tenemos un elemento contenedor básico y tenemos cantidad de list que son todos afectados por un mismo selector en el que lo flotamos hacia la izquierda float left y tenemos anchos y cosas en píxeles porque esto lo hice 50 millones de años y usaba píxeles en esa época bien ¿cuál es la particularidad de esto? como tenemos varios elementos flotados igual que en el tema de las columnas lo que hacen es acostarse entre comillas uno al lado del otro este está flotado también está flotado hay lugar me meto ahí no sé qué ahora si yo fuese a cambiar el ancho del viewport si fuese a cambiar el ancho de la ventana pasa algo muy particular que vamos a ver ahora al igual que habíamos visto antes de que si no hay suficiente lugar porque pasábamos del 100% la columna se cae en este caso también se cae la columna pero en este caso es un efecto que no sirve porque todos los melones se van adaptando a la carreta este hasta acá que estaba acá saltó por acá este vino para acá para acá no sé qué y todos se van adaptando al ancho particular si seguimos achicando pasa lo mismo este verde que estaba acá viene para acá el gris ahora se viene para acá no sé qué se van todos adaptando al ancho de nuestro viewport esta es una forma bastante simpática de hacer una página con muchos elementos imagínate una página de venta de cualquier cosa que tenga varias units varios diferentes elementos que representen una foto del producto con un título con un precio con bla 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 podemos tener varios bloques de este tipo flotados con un ancho explícito que se adaptan al ancho de nuestro viewport es decir del monitor o del ancho de la ventana del usuario que está usando esto vamos a ver otro caso de uso bastante importante para para flotado que es el tema de columnas grids vamos a crear algunas grids acá on the fly vamos a hacer una básica de cuatro go esto es un esto está linkeado abajo esto lo hice ayer en un rato es te genera un sistema de columnas según la cantidad de columnas que vos quieras entonces si ustedes quieren si ustedes quieren por ejemplo pueden usar bootstrap o zur foundation que yo les recomiendo estudiar como es que funcionan y estudiar las convenciones que ellos aplican y el motivo por detrás es decir no les estoy diciendo que vayan directo a usar eso y no se preocupen está bueno primero aprender css bien y html y entender las cosas y después está bueno saber reconocer el valor de tener una convención una convención se refiere al hecho de tener ciertas reglas que todos están de acuerdo en seguir para poder estandarizar un poco el proceso de desarrollo sobre todo cuando estás trabajando con más gente y cuando estás trabajando en proyectos grandes por ejemplo o incluso si vos de repente renuncias y sigue otra persona haciendo lo tuyo está bueno usar algo ya que otros ya conozcan como por ejemplo zur foundation entonces viene otra persona y ya sabe por donde viene la mano no tiene que aprenderse tu forma particular de hacer las cosas si bien también perfectamente puedes hacer eso si es un proyecto relativamente chico y decís no me vale la pena agregar todos estos kilobytes de descarga para un framework que contempla cantidad de cosas que sé que no voy a necesitar en este proyecto entonces no lo pongo eso de vuelta eso es eso es que uno va desarrollando su criterio para poder decidir que hacer de la vida entonces acá tenemos un sistema de columnas en el que sigue con el paradigma que yo les había dicho les había dicho acá de tener un elemento contenedor y después tener n cantidad de elementos flotados entonces el elemento contenedor va a tener una clase row vamos a agregar esto va a tener una clase row con de vuelta con el border box mágico row before y after tenemos el clear fix para las rows después todos los elementos que tenga col que esto es según la cantidad de columnas que está ocupando ese elemento va a estar frotado a la izquierda y también va a tener el mágico coso y después cada uno de estos elementos tiene diferentes anchos esto nos da como resultado situaciones o casos de uso como estos tenemos dos columnas una al lado de la otra tenemos cuatro columnas o podemos tener una columna y otro elemento que ocupe tres columnas o mitad a mitad cosa a cosa en la cantidad de columnas más usadas generalmente es doce porque doce columnas es bastante flexible con doce columnas podemos tener dos columnas del mismo ancho podemos tener tres columnas del mismo ancho podemos tener cuatro del mismo ancho podemos tener seis del mismo ancho podemos dividir entre doce por algún motivo querremos hacerlo es decir el doce es un número bastante flexible porque es bastante divisible entre dos tanto como entre tres que son dos sistemas de columnas bastante usados dos columnas o cuatro o tres pero bueno ustedes acá pueden experimentar e ir generando diferentes sistemas simples muy simples de columnas entonces el gap es decir la distancia entre columna y columna ustedes la pueden hacer modificando el padding de cada uno de los elementos por ejemplo en este caso vamos a arrancar esto de vuelta en este caso donde está el padding acá yo aumento el padding la distancia entre las columnas se va a aumentar igual esto es un código muy simple les recomiendo en realidad que estudien como es que hacen las cosas bootstrap y zurb pero esto es una reducción a lo más básico de un sistema de columnas que ustedes pueden copiar este código por lo menos para entenderlo porque es que funciona o utilizarlo y modificarlo para darle features que ustedes necesiten por ejemplo tanto zurb como bootstrap en cuanto a columnas tienen clases por ejemplo para separar una columna de la otra según que tanta cantidad de columnas tienen clases para por ejemplo que estas columnas cambien de ancho según el tamaño en el viewport es decir que esto está relacionado al responsible design que por ejemplo cuando no hay espacio para que hayan cuatro columnas una de la otra que se colapsen para abajo y sigan de forma fluyan hacia abajo y hay clases para varias cosas este es un sistema de columnas sumamente básico que ustedes pueden copiar y utilizar para estudiar o para directamente aplicarlo en algo y de vuelta este sistema de columnas es importante es decir presenté esto ahora porque está basado en flotar flotar elementos uno al lado del otro y tener un elemento contenedor que tiene este clear fix mágico que permite que todos coexistan sin problema si esto no estuviese se podría todo no no se puede todo porque claro como todos están flotados y todos tienen un ancho explícito no hay tantos problemas pero bueno es decir que en resumen nosotros podemos flotar un elemento este elemento va a tirarse hacia un lado hacia el otro según si es left o right por defecto el elemento de bloque que esté delante va a tratar de colapsarse y su contenido rapear es decir ponerse alrededor de este elemento si queremos contener floats o modificar su comportamiento tenemos el clear both de un elemento que continúe después de estos elementos o tenemos el clear fix mágico este que es con content y un string vacío display table y en after clear both esto se lo aprenden de memoria y también tenemos situaciones como esta en la que tenemos cantidad de elementos flotados que se adaptan al ancho de su contenedor o podemos llegar a tener un sistema de columnas directamente que en realidad un sistema de columnas no es un paradigma diferente de lo que viene hablando algo es simplemente usar las herramientas que uno tiene para crear algo que conceptualmente es equivalente a algo que ya se venía usando desde el pasado desde el diseño de libros y de revistas que es grids saber en donde meter cada cosa y bueno y esto es todo lo que le puedo decir sobre floats capaz que se me faltó algo pero creo que si se pueden estudiar esto van a poder llegar a ahorrar la mano a floats que es algo bastante importante en cuanto al posicionamiento de elementos y en el capítulo que viene vamos a ver position absolute position fixed position relative todo el tema con el tema de los positions y después de eso van a ver otras cosas mágicas esto es todo por hoy amigos que tengan buenas noches nos vemos en el próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver